Estas lluvias en la mañana que se observaron y que se han estado presentando son efectos de los remanentes de una baja presión que dejó este Carlos, que ya es historia, no afecta para solamente esto que está sucediendo, tormentas dispersas que se han observado en la ciudad desde ayer en la tarde hasta hoy en la mañana. Ya para la tarde y noche las condiciones van a ir cambiando, aunque para pasado mañana todavía tenemos probabilidad de precipitaciones, pero esto ya es por un canal de baja presión sobre la Sierra Madre que podría inestabilizar un poco la costa. Las temperaturas van a continuar muy calurosas de hasta 34 grados y por la mañana de 27 hasta 28 grados.